Vibra. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba más! Desde el Instituto Milford en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Más. Es hora de conectarnos con las montañas de Antioquia. Más exactamente en Santa Elena, donde está el centro de mando del Instituto Milford. ¡Aló! 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 ¡Uy! ¡Aló! ¡Qué saluda! ¡Qué llamada tan especial! Todo el elenco de Vibra en las Mañanas Reunido. Hoy le está coqueteando a Max Artísimo. Primero Enrique Licea le dijo ¡Hola! ¡Quiero ser tu héroe! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, ¿este qué es? ¿Como un gigante o como un hijo del gigante? Como un gigante. ¡Hola! Maxito, dígale hola. ¡Hola, gigante! ¡Hola! ¡Maxito! ¡Lo llamamos! ¡Delicious! ¡Uy! ¡Pero cómo le coquetean a Max! ¡Hola! ¡Qué hola! ¡Qué delicious! ¡No, Maxito! ¡Está ganado! Es la selección de básquet capitalinas. ¿Es cierto? Pueden pasar a desayunar por allá, señores jugadores de básquet. ¿Cómo van? Maxito, escuchen. Escuchen lo que le están susurrando, Maxito. Escuchen. Quiero ser tu héroe. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué susto! Pero, oye, me dio escalofrío. Es difícil susurrar así, entonado y todo. Ah, pues sí, claro. Si pusieron nervios a Max, ¿cómo pondrían a una chica? A ver, señor, susurrele otra vez a Max ahí al oído. A ver. Quiero ser tu héroe. ¿Qué sientes, Maxi? ¿Qué sientes? Quiero ser. Quiero ser. ¿Se imaginan que uno vaya a susurrar así, dándose las de galán, y le salga como un pollito? Como, amor, quiero ser. Un gallito. No, sí. Para susurrar al oído se requiere seguridad. Técnica, ¿cierto? Claro. Técnica. Quiero. ¿Cómo? ¿Cómo que me dices? Bueno, gracias por esta llamada tan especial con la canción Héroe. Venimos a que nos comparta una investigación, por favor. Hay investigación. Aquí tengo listo el Bademecum Digital para que produzca un estudio que haga las delicias de la mañana. David, Nata, Cristian. Sí, niño. ¿Dónde estás? Me dan, por favor, palabras clave. Cuando las mujeres dicen, no quiero hijos. Egoísta. Cuando dicen, no quiero matrimonio. 24-7. Cuando dicen... Dormir. Viajar. Creo que es más lo que no quieren, ¿no? Puntualmente son como dos. No sé si hay otro ítem que ellas no quieran. Otro ítem. ¿Qué opina David de las que no quieren hijos pero se cuadran con un infantil? Claro. La vida las castigó. No, pero es que... No quieren hijos y se cuadraron con un man que tratan como si fuera un hijo. Al inmaduro lo puedo dejar botado por ratos, al niño no. No, no sé. Ay, a veces no. A veces no. A veces demoran años dándose cuenta. Tengo que ir rápido que le va a dar hambre al sonso ese. Ay, no, qué perecha. ¿Qué ve esta señora? Yo creo que aquí está saliendo el estudio ya. Dios mío. Por acá tengo una canción, la voy a enviar. Es perfecta para este estudio. El título hoy es... Aquí está saliendo. Muy bien. Ahí va. Ya termino de escribir estas últimas oraciones y el título es... ¿Qué fea es la maternidad? Es para hoy. Un poco brusco este estudio. ¿Qué fea es la... Pero para minimizarlo, tengo esta cancioncita infantil que le mandé a Nick. Por aquí está. La voy a poner. Es un disco viejo que tengo. Un disco viejo. Que es una de canción. ¿Y es para acompañar la investigación? Claro. ¿Qué fea es la maternidad? Ay, no, pero ese título está muy heavy. ¿Qué fea es la maternidad? No, pues escuchen. La investigación, a ver nada que dice. Claro, sí, sí. Es un estudio que recoge bases de datos, de encuestados que no les ha ido bien con la maternidad. Por eso titula así. Sí, qué fea es la maternidad. Pero disfruten. La iguana quiere café. Miren, miren, qué contravía. Qué raro. Señor de los números, ¿a usted le gusta la maternidad? Extra. Extra. Un extra. Un extra. La maternidad extra. Qué fea es la maternidad porque se termina tristemente el sueño reparador de siete u ocho horas. Qué tristeza. Por eso es fea la maternidad. No, pues si ahorita duermo tres, no me imagino con un bebé. Sueño reparador. O sea, no. ¿Cómo? ¿Tres no más? Ahorita duermo tres horas, no me imagino mi vida. Nata, yo creo que te pasaría lo de Morphe y es que ahora que puedes dormir, no duermes. No duermo. Pero donde no pudieras dormir, ahí sí estarías cabeceando. No, qué triste. Pero porque Nata duerme tres horas, tiene una manta intenso, ¿qué pasó? No puedo dormir, estoy resolviéndolo. Pero con un bebé yo imagino que eso no para, ¿no? Cada dos horas comen y hay que cambiarles el pañal. ¿Cada dos horas? Cada dos horas, cuando están chiquititos. David, ¿cómo así? ¿Usted no sabía eso? Pues Maxito no tendría por qué saberlo. Un bebé. En cultura general. ¿No tendría por qué saberlo? O sea, yo sí veo a los papás con cara de la mala, pero no sabía qué era que cada dos horas. Uy, no. El bebé se despierta cada dos horas. ¡Cada dos horas! Eso, esas dos horas es las horas en que uno tiene que dormir. A veces no les cuaja, ¿no? No porque a qué hora se hace desayuno, a qué hora se baña. Le toca usar esas dos horas para hacer otras cosas. Ahora entiendo porque. No duerme. Ahora entiendo porque las mamás se la pasan con esa cara de, a duras penas quiero bañarme. Claro, duro, duro. Dios, es que no tienen tiempo. Y hay que repartir esas dos horas muy bien. Por ejemplo, si el marido es un buen tipo, él saca los gases, entonces ahí, que se demoran media hora. Entonces, esa media hora, ella puede dormir. O sea, cada dos horas se despierta el bebé. Y media hora legal. ¿Y cuánto tiempo se demora en darle leche y dormir, no? De sacarle los gases. Ah. Sí, exacto. Pero, Maxito, o sea, en ese proceso, ¿cuánto tiempo permanecen despiertos para volverse a dormir? Tiene uno o dos horas. El bebé se duerme en cinco minutos. Apenas se le salen los gasescitos, ¿cierto? A las dos horas vuelve y se levanta y ese bololoi puede ser cuarenta, mientras ella lo amamanta y él le saca los gases. Eso sí. Entonces, veinte y veinte duerme uno una hora cuarenta minutos. Después de escuchar este proceso, lo único que le puede decir a las mamás, ¿sí ven? Admiración. Uy, sí, total. ¡Qué fea! ¡Uy, sí! Admiración. Sí, sí, claro. Por eso los caballeros saquen los gases. Por favor, si su marido se pasó de cuarto, está dormiendo en el sofá, es un mal marido. ¡Oy! Se parece. Sí, sí. ¡Qué fea es la maternidad! Top número diez. Gracias, gracias. Hermosas canciones infantiles. Para analizar lo fea que es la maternidad, el número diez es fea porque se acaba el silencio necesario para conservar la paz en la casa. Uy, total. ¡Oh! Se acaba. Hay gritos, hay llanto. Gritos, claro. Incesante. Claro. Esa paz que se recibía antes, ya no, ya no, un solo llanto y agudo. Y el sonido agudo es molesto por naturaleza. Sonidos, a ver, un sonido agudo, David. No, pero este está tranquilo, este me lo aguanto. Sí, sí, este es un sonido lindo, sí. Exacto. Ese sonido agudo, ya que llevaba algunos segundos, es años, años. Y si no le cambia la voz en la adolescencia, es por toda la vida. Ese sí. ¡Cállese, cállese, cállese ya! ¡Cúlita, no, cállese! El voz de Vibra 104.9 FM en Vibra.com y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas. Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. Regresamos con la investigación que hoy ha traído el Instituto Milford. ¡Qué chingada! Un título agresivo. Muy agresivo. ¡Qué fea es la maternidad! Sí, señora, pero para contrarrestar el título, ¡Qué fea es la maternidad! Esta hermosa canción y estos niños llorando para que la acompañen en la dulzura. Ahí va. Niño, niño, no escuche esto, niño. Niño, cantemos. Niño, cantemos. Ahí va. El río Magdalena. Ahí, ahí fuera, perdón. ¡Qué fea es la maternidad! ¡Top número nueve! ¡Cárguelo, cárguelo! ¡Cárguelo! ¡Qué fea es la maternidad! Separan las compras para satisfacer gustos personales capitalistas y ahora todo es necesidad. ¡Compras por necesidad! ¿Qué? ¡Compras por necesidad! ¡Sí, pañales! Sí o sí toca, sí o sí toca pañales, toca leche, toca pañalitos. Esto lo necesitamos, amor. No. ¡Gremita! Esto no, esto no, esto. Esto es necesita. Sí, pa'l bebé. Esto sí, sí. ¡Oh! ¿Esta chaqueta la necesitamos? No, mi amor. No, esa no. ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Quiero esta chaqueta! ¡Qué pesada! Sí, sí, sí. Por ejemplo, David, ¿cierto? Todas sus compras son por gusto, ¿cierto? No. Se le acabaría el whisky, las aceitunas, el jamón serrano. Adiós, David. No, pero también compras por necesidad, claro. Sí, pero porcentaje, pues bajo, en cambio, en cambio uno sí. Pero es que es lo que dice Max, yo que más por necesidad es por obligación. Vamos, papá, sí. Vamos, vamos de paseo. Por obligación. La matrícula del niño. ¡Ay, Dios mío! ¿Saben cuánto vale un semestre de una carrera normal en una universidad privada? Me dejó aterrado con lo que pasó en las universidades hace como dos meses con los ajustes, que antes, o sea, cuando a mí me tocó universidad, solo las carreras como medicina estaban sobre los 10 millones y creo que la más costosa era de pronto para piloto. Uy, uy, uy. Pero ahora una carrera normal, el promedio es de 10 millones para arriba. Sí. 15, claro. Por seis meses. Y seis meses realmente son seis. Son cuatro y medio. Exacto. Todo ese billete, un amigo. ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Un amigo llorando me decía en estos días que su hija no le gustó la carrera en el segundo semestre. ¡Oh, Dios mío! Entonces había perdido 30 millones de pesos. Y yo dije, y la gente, no, pues que explore y que averigüe qué le gusta. Ese lujo ya no se lo puede dar uno. ¡30 millones en un año! ¡Quiere cacao! ¡Oh, Dios mío! Pero no importa. Este estudio se llama ¡Qué fea es la maternidad! ¡Qué fea! Tomaba café a la hora de ir... ¡Oiga, la maternidad es hermosa! Top número ocho. Sí, sí, sí. La maternidad es hermosa. ¡Qué fea es la maternidad! No habrá más vacaciones para descansar. No más. No hay más. Esas tiradas en la playa con un libro todo el día mirando derrieres. Derrieres femeninos y masculinos no. No, se acabó eso. Se acabó detrás del bebé. Por ejemplo, uno ahí en vestido de baño, bronceándose, emborrachándose en la playa. Eso se acabó. Yo me manejé otra... Yo me imaginé otra estirada. Está bien. Ya voy a hacer castillos. Ninguna de esas estiradas. Ya voy a hacer castillos contigo. Ya vamos para el mar a revolcar. Ya otra vez. Ahí está. Ay, no le eché bloqueador. Mire. Rojo como camarón. Por el contrario, llegará más cansado ahora de las vacaciones y elegirá para el próximo año no ir a ningún lado. Yo veo mucho papá que llega más cansado el fin de semana. O sea, que uno llega como... Que uno llega como... Uy, tan despegado. Y uno mira a los papás o a las mamás y están como... No, qué fin de semana. Porque era el fin de semana de esa cara, los niños a hacer cosas. Sí, llega acá. Claro. Como que terminan descansando más en el trabajo que el fin de semana. Papá, jugamos fútbol, papá. Uy. Papá. Papá. Me duele el lumbago, mi amor. Papá. Ah, qué fea es la maternidad. Qué fea. Qué fea. Oiga, es hermosa. Usted se va a podrir en el infierno, hermano. Cálmese. Qué fea es la maternidad, señor de los números. Top número 7. Qué lindos son los... Qué lindos son los niños. Qué fea es la maternidad. Es fea porque se acabarán las fiestas licenciosas con música estiridente. Esas fiestas hardcore que le recuerdan sus años universitarios. Donde se besaban y se amacizaban. Y por allá alguno cometía pecadillos, ¿no? Las fiestas ahora serán en la tarde con otros amigos que tienen hijos. Porque los que siguen licenciosos no lo volverán a llamar. Olvídese de amanecer en el andén en la 85 a las 4 de la mañana esperando que habrá Transmilenio. Se acabó, hija. Se acabó. Se acabó. Se acabó. A las 8 el niño estará bostezando. Mamá, vámonos ya. Vámonos ya, mamá. Vamos fuera. Algunos padres atrevidos se atreven a romper este punto dejando a sus hijos acostados en dos muebles juntos formando una cama con una chaqueta XL. Hola. Entonces, se despertó, vámonos. Así, así. Así es la vida después de la maternidad. Y la sacada de los domingos al parque huyendo, me parece tenisísimo. Oiga, usted sí es. Los niños son los más hermosos de la vida. Tienes razón, siendo los números avancemos. Top número 6. ¡Qué linda es! Pero qué fea es la maternidad. Qué triste. Qué triste. No podrás por décadas ver cumplidamente tus series violentas y con contenido sexual que tanto te gustaban. Ahora, gracias a este hermoso ser, será puro Peppa Pig. Dora, la exploradora y las series que están hoy en día, que ya no me acuerdo. A mí me tocó Peppa Pig. ¿A ustedes? Niño, ya le pongo Peppa Pig. Es el único que se ve esto en esta mesa, ¿cierto? Exactamente, Marcos. ¿Qué series? De los niños. Te lo voy con los niños. Mamá. Póngate Peppa Pig. 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 A través de Vibra 1049 FM. En Vibra.com. Y en los oídos de tu corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. Es hora de seguir con la investigación que hoy traje en el Instituto Milford. El título de la investigación. Lo vamos a demandar. Qué fea es la maternidad. Es una chuchurria, hermano. No, 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 no. Para demandas, pregunten en Radiopolis por David Rodríguez. Ah, sí. Y yo les doy el dato y la cédula de Max Milford. Claro, sí. La maternidad es lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Mis ocho hijos son lo más... ¡Ush! Qué fea es la maternidad. Disculpe, señora. En este caso es fea. Si quiere, cárgueme este bebé, mientras tanto. Lo va a cargar ahí. Ay, mire, le cayó en gracia. Tiene usted chispa para los niños. Qué fea es la maternidad. Señor de los números, ¿qué sigue? Extra. ¡Extra! ¡Un extra! ¡Un extra! ¡Extra! No van más esos gritos estridentes y apasionados que armonizaban los encuentros sexuales con su pareja. ¡Ay, toca amarrarse! Se acabó. Se acabó esa pasión con la puerta abierta. Ay, claro, ya no se puede... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ey! No, 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 no. ¡Yeah, baby! No van más, se acabó esa puerta abierta. Toca, sí. Es más, toca poner como esta música duro para poder disimularlo con los gritos. Por ejemplo, a ver, pongámosle a la iguana. A ver, el niño está oyendo a la iguana, hagámosle mi vida. ¡Ah! ¡Ay! 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 No, 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 me estoy acomodando aquí. Ajá. Y se acabó también al aire libre con la nalga pelada. Tiene que ser bajo la cobija por si el niño está en la puerta. ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué fea es la maternidad! ¡Ah! Papá, no le pegue a mi mamá. Top número 5. ¿Para cuál vamos? ¿Para cuál? Top número 5. Top número 5. Gracias, señor de los números. ¡Qué fea es la maternidad! ¡Ah! Descarado. La serenidad nunca estará en ti. ¡Nunca! Ahora estarás rodeado de gritos, llamados y lloriqueos. Es el fin de la serenidad. Gritos, llamados y lloriqueos. Sí, durante muchos años yo creo que sí. Serenidad. Ya no habrá... Pero muchos padres nos enamoramos de ese ruido. Ese ruido significa familia. O sea, Maxito, tengo una pregunta. ¿Usted logró enamorarse de este ruido, Max? ¿Max? Sí. Muy enamorado. Estaba... ¡Dios mío! Pero es que ese no es solo. También es las risas, escuchen. Es este mezclado con las risas. Son las... Son estas. Son estas. Ríete, mi amor. Ríete, ríete. Yo sé. Mira a mí. Mira, yo te tiro para arriba. Mira. Mira, Peppa Pig. Mira. Ah, si ven. Esa recompensa es invaluable. ¿Se vio, David, el cambio? Sí. No, increíble. ¿Si ven? Por eso. ¡Qué fea! Es la maternidad. Top número 4. Ya nos llamará la atención en redes sociales. Las únicas fotos de su timeline que ahora tienen likes son las de sus hijos. Su boobie selfie sexy ya no hace el mismo efecto. No, pero yo creo que eso en la mujer funciona diferente. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo? La foto de boobie selfie de la chica sí puede tener más likes que la foto del bebé de la chica? Sí, claro. Yo sí creo. Yo también creo que la baby selfie va a tener más likes que... Sí, pero apenas... Ya con tres hijos... No sé, hay que revisar las redes preguntándole a Christian de pronto si una mamá famosa acostumbrada a publicar sus boobie selfies y sus nalguie selfies tiene tres hijos. Ahora pone fotos de los hijos. Maxito, lo que pasa es que... Se acabó la noticia. ¿Sabe quién le da un like a la foto con hijos? Las otras mamás, los otros papás y los que les gustan los niños. En cambio, por ejemplo, en la baby selfie le van a dar los que les gustan los niños, los más que les gustan los niños, los que no les gustan los niños, los que no quieren hijos. O sea, se multiplica más el mercado. Maxi tiene una foto en Nueva York donde se ve muy guapo y tiene 300 likes. Y tiene una foto con su bebé donde tiene 504 likes. Pero es que no le faltó, le faltó mostrar boobie. Claro, es que le faltó boobie. Dios mío, estoy... Claro, claro. Es que toca buscar una... Ay, por ejemplo... No, pues vamos a Shakira, entonces. Shakira es una foto... ¿Es que así muestra boobie selfie? Dos millones setecientos un mil, una donde está vestida así como una presentación bien hermosa, dos millones setecientos. Pero no es muy boobie selfie, Shakira no es tan... Ya no es de boobie selfie. Pero tiene unas fotos muy selfie. Es que ya si uno se... Después de varios hijos, no sé, hay que conservar alguna cordura, no puede que me esté equivocando, sino caer a uno como en las redes de ahora, Cristina Geiner, que tiene un hijo, ya como de 25 años, que le debe decir, mamá, por favor. Sí, tápece. A ver, ahora Cristina. Y ella con OnlyFans. Y ella con OnlyFans. Mamá, todos mis amigos, ustedes siguen en OnlyFans, mami. Una boobie selfie, noventa y un mil me gusta. Y no le veo fotos con los hijos. No, es que ya el hijo tiene como 25 años. Sí, ya no va a ternura. Ya no va a ternura. Mamá, mi papá Manolo Dos Santos dice que... ¿Sí se llama Manolo Dos Santos? Marcelo. Marcelo. ¡Marcelo, casi! ¿Qué se haría Marcelo Dos Santos? Está bien, está bien. El Marcelo. ¿Qué? El cuento con Shakira que Piqué, aparte, pues no la dejaba mucho mostrar bubiselfie, ¿no? Entonces, había un poco... Sí, si no la dejaba reír. ¿La dejaba? No la dejaba, sí. No la dejaba ni reír. ¿Dejaba? ¿Cómo así? ¿Piqué tenía orden? Max, sí, si hay muchas imágenes de Shakira. Era súper espontánea y el mal la regulaba. O sea, como que le decía, dejé de hacer jeta, de hacer caras, dejé de aplaudir, dejé... Sí. Hay mucho video de eso. Sí. Dios mío, qué triste. Pero ahora Cristina nada la detuvo. Nada la detuvo, ni su hijo. Porque era la potra Zaina. Y Marcelo Dos Santos. Tiene su olifaz. ¡Viva ahora Cristina! ¡Qué señora tan agradable! ¡Uy, qué fea es la maternidad! ¡Top número 3! ¡Fea, fea! ¡Top número 3! No podrá volver a entrar a Pipe Barato. A averiguar un electrodoméstico, una licuadora, una olla o cualquier otra... Una batidora, una cortina de baño, unas gafas sin salir, al menos con un carrito de colección. Mi amor, ¿me acompañas? Yo entro a Pipe Barato, tengo que comprar un trapito para la cocina. ¡Y sale con el último Hot Wheel! ¡No, no! ¡No! ¡Niño! ¡No! ¡Hoy no voy a comprar carritos! ¿Es un gato o es un niño? Es un niño. ¡Ah, es un niño! ¡Hoy no compro carritos! ¡Está bien! ¡Solo tres! ¡Solo tres! Un niño cuando se molesta, se hace como un gato. ¡Oiga, David! ¡Oiga, no se molesta tu corazón! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Venga para acá que David no quiso decir esto! ¡Donde tu corazón no lave! ¡Venga para acá, mi amor! ¡Volvemos con la investigación que hoy trae el Instituto Milford! ¡Con un título! ¡Que le risita! ¡Un título interesante! ¡Miren, miren eso! ¡David, venga, me tiene aquí! ¡No, Maxito! ¡Se llama Matías! ¡Tengo un pal a las manos! ¡Tengo un pal a las manos, Max! ¡Anata! ¡Dígale a Anata o a Cris! ¡Si se monté un jardín infantil para parecer miedo y morfien! ¡Se han dado cuenta como también en el tema de los niños disimuladamente, Cris pasa súper bajo perfil! ¡Cris! ¡Cris no quiere! ¡Si no hablo, me ignoran! ¡Cris, venga, téngame aquí! ¡Se llama Matías! ¡Mire cómo se ríe! ¡Interesante! ¡Si llora es porque tiene mala energía para los bebés! ¡Matías, vaya! ¡Venga, venga! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, tiene buena energía, Cris! ¡Se llama Matías como el 86% de los niños de hoy! ¡Mati! ¡Para decirle Mati! ¡Matías! ¡Y voltean 20 en un salón! ¡Pero hoy! ¡Este es! ¡Silencio, Matías! ¡Por favor! ¡Estamos al aire, Matías! ¡Hoy! ¡Qué fea es! ¡Ay, sí se llora, hermano! ¡Tía! ¡Cristian! ¡Venga, Mati! ¡Venga, mi amor! ¡Cristian, vea! ¡Ya tengo unos tateritos en el congelador! ¿Para qué? ¡Qué fea es la maternidad! ¡Señor de los números! ¡Número 2! ¡Gracias, señor de los números! ¡Tu foto en Tinder con todos los niños no ha tenido éxito con likes! ¡Es que en Tinder no se ponen a foto con los niños! ¡Nata, si tú ves a un man que te parece pinta, pero sale con su hijo! ¡Si ves a un Max con Minimax! ¡Le das match! ¡Es que inicialmente yo no entro a Tinder para eso! ¡No! ¡Yo no le daría like! ¡En Tinder hay de todo! ¡De pronto con un perrito! ¡Pero es que entrar a buscar familia! ¡Pero es que entrar a buscar familia! ¡Hay gente buscando familia! No, yo creo que uno entra con una intención de salir a conocer a alguien y en ese proceso se puede dar una relación a futuro, pero yo no estoy entrando a Tinder para buscar... Pero es muy bueno de una vez que pongan las fotos con los niños, a mí me gustaba como... No, puede poner en la descripción que tiene un hijo que es papá, pero la foto es necesaria la foto, no creo. Sí, 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 no sé, las caras de los niños ahí. Es como si yo entra a OnlyFans y la primera foto que veo es a la niña de OnlyFans con... ¡A ti! OnlyFans no es Tinder. Tú ves a Max en un parque con el niño, te llama la atención un papá como que tú lo veas como... ¡Ay, qué lindo! O sea, eso te llama la atención. ¡Uy! Es que en la foto. O sea, no te llama la atención un man lindo siendo papá, o sea, en su actividad ser papá en la calle, no te parece sexy, no te parece lindo un man así. Prefiero que tenga un perro. ¡Oiga, David! ¿Y si Maxito tiene perro y bebé? Tengo perros y hijo. No, es que el combo del hijo y como yo no tengo... ¡Ah! Me parece difícil. Ah, es una competencia, pues. No, es que... Si tuvieras, ya sí. No, Max, entiendo a Nata, porque si Nata no tiene hijos, es por algo. Entonces, no irá a buscarse a alguien que está embalado. No, voy a ganar un hijo, que de pronto todavía no quiero. No, un hijo no, pero el pelado ya tiene mamá. Pero si usted tiene fotos con el chino en Tinder, es porque es parte primordial de su vida. Sí, 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 en fin. En fin, pero sí, pues, segmenta algo, que es cierta información que uno quisiera saber antes de eso. A mí me dicen mucho, y estoy de acuerdo con Nata, me dicen mucho la foto de perfil. Si, por ejemplo, en el Instagram personal de una chica, sale con el novio o con el esposo, pues, me dicen mucho de que su foto de perfil... No me jodan. O sea, Cristiano Ronaldo sale con su hijo y tú dices, no. Claro, a mí me habla mucho. Cristiano es súper papá. Sí, sí. Tiene como cuántos chinos ya, ¿seis? Como cinco. ¿Como conejo? Sí. Pero sí, o sea, una hermana así, muy pintada. Bueno, no sé si Cristiano, pero un brazo. Uy, no, a mí se me baja un poquito el interés, sí, sí. Con los chiquitos. Con seis hijos. Con seis hijos. O sea, Nata, por hijo, le va bajando el interés. Por hijo, menos un like, sí. Pero estarías como Yajina, viajando por el mundo, avión privado. Ah, no, pues, sí, sí, si me va a dar ese tipo de vida, hágale. O sea, para Nata es algo así como, este man es 10, pero... Pero claro, es que como yo no quiero un hijo, todavía me voy a embalar en una etapa de vida de una vida que yo no quiero, o sea, no, pues es más fácil con el man, es más fácil porque no tienen... Es ciertas ventajas, Nata, míralo. Sí, no tienen el hijo. Si consigues un novio... Maxi te trata de evangelizar a Nata. No, no, no. Sí, sí, pues, es que depende de lo que quieras. Si quieres, por ejemplo, un novio con hijo y es juicioso, tienes un fin de semana de por medio para tus aventuras. Claro, pero por ejemplo... Claro, pero si no tienes con hijo, va a tener todos los fines de semana con aventuras. 800 mil pesos que nos podemos gastar tú y yo, no sé, en Cartagena, van para la matrícula del chileo. Pero 800 mil de cárcel y para el masaje. Quiero uno que esos 800 los tenga disponibles. No, 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 pues te cuento que los 800 igual vas a tener los 400, él se gasta en sus cosas. Claro, pero es algo opcional, no es algo ley que tenga todos los meses que... Dios mío, no. Lo siento, Maxi. Cambiemos de punto. No pudo convencerla. No. Me estoy viendo perjudicado con estudiando el número. Y le van al tomaba café, tomaba café a la hora del té. ¿Para cuál vamos? Extra, extra. ¿Un extra? ¡Un extra! Oye, qué fea es la maternidad. El extra. Los menú infantil valdrán lo mismo que los platos normales y solo traen tres nuggets y cuatro papitas fritas. Es increíble. Y un muñeco de cartón. Incluso a veces el menú infantil tiene que ser más costoso, más caro, que el plato del adulto. Esos nuggets secos con tres papitas más caros que... Yo desde que Maxi estaba chiquito le pedí a la boloñesa completa y si quedaba me la llevo para la casa. Literal, le cobran donde es el juguete. Que ahora es un cartón. O sea... ¿Estaba así? Sí, mi abuelito el fin de semana pidió una cajita feliz de estas y era para armar un cosito de cartón. El juguete del cuadrangular happy se ha desmejorado de una manera. No. No, no, no. En fin. Pero sí, incluso yendo más allá, cualquier combo infantil en cualquier restaurante. A veces uno dice, pero este combo ¿por qué vale más que lo que yo voy a pedir? Sí. O sea, ¿qué pasa? Señor, ¿cuánto vale el cóctel de langostinos? Hola. Eh, 50 mil. Y la menú infantil, 120. Uy. Sí, no. Calma. Yo creo que es mejor que analicemos otro extra. ¡Otro extra! Extra. Extra. Qué fea es la maternidad. La tranquilidad nunca estará en ti esperando a que llamen o a que vuelvan a casa sanos y salvos después de las 3 de la mañana. Nunca. Nunca. Nunca estarán tranquilos. Nunca tendrán tranquilidad. No. Never. Nunca, sí. Sí, sí. En fin, se ve que estoy tan solo en este estudio hoy. Maxito, eres verdad. No, Maxito, ¿sabes qué pasa? Estamos aprendiendo de usted. Estamos aprendiendo de usted. Claro. ¿Por qué? Porque los 3 no se declaramos ignorantes del tema. Es que de bebés es uno... ¡Ay, no! He leído a la muerte súbita. Tiene que dormir de lado, boca arriba no. Y después... ¡Ay, no! Tiene que... No me ha llamado 3 de la mañana en leerles copolamina. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es un cimiento eterno. Sí, mire, para los papás que piensan que es que el hijo es... O sea, mi mamá decía algo tan sabio que yo he visto escuchando a papás. Mi mamá decía, cuando hay niños, los problemas pequeños, los problemas de pequeños son problemas pequeños. Cuando el niño es grande, son problemas grandes. Entonces, lo que dice Maxi Togui, creo que es la mejor analogía es... La preocupación es que el niño no se pegue con la mesa, que el niño respire, que no se atone... Pero obviamente ya cuando el niño está de 15, 16 años, el problema es que el niño no se va a meter en las drogas... ¡Ay, mamá me cogieron el cargamento! ¡Qué la amistad, todo claro! Que el niño no quede embarazada... Cuando el niño ya tiene 40 años, entonces que esté bien casado, que no le eches del trabajo... La mamá me voy a casar con... Yo creo que soy el que más canales ha sacado a mi mamá con las salidas. Yo creo que ella duerme con un rosario. Mire, ahí está, claro. ¡Que vuelva, Dios mío! ¡Que vuelva con las dos riñones! ¡Siempre vuelve con la policía y en toalla! ¡Christian, ¿dónde estaba? ¡En un sala! ¡Chris! ¡Oh, Dios mío! Oiganos, este estudio está muy mortificante. Acabe esto de una vez. ¡Tap número 1! ¡Qué fea! ¡Qué fea es la maternidad! ¡Qué fea es la maternidad! Sacrificarás todo para que a los 14 años te digan... ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No me entiendes! ¡Te odio! ¡Te odio, mamá! ¡No me hagas seguir a la finca! ¡Te odio, mamá! Imagínense, todo para eso. ¡Venga, mi amor, mire, ya está hablando! ¡Miren! ¡Miren!